¿Le pidieron alguna cosa así extraña que la sorprendió en el sexo o no? No. No, a mí sí. A vos sí, mamá. ¿Qué te pidieron? Mirá, está indignada. Hace así. No, pero vine para contarte. Ah, ¿viniste especialmente para eso? Es como, ¿viste? Cuando vas a terapia y yo ya sé lo que voy a contar hoy. Vale, esta sesión vale. Viste que decís, si no, ¿qué garrón? Cuando vas a terapia, ¿no les pasa para terapia a ustedes? Y decís, no tengo nada para contar. Y vos decís, ¿qué problema la co*** de mi madre? No tengo nada para contar. Y me decís, les tengo que pagar. Y es horrible cuando, peor, terminaste la sesión y ponésle, tuviste un problema, te dejaron ese día. Y decís, joder, dejame antes. Porque ahora tengo que esperar en la semana que viene. Y ya no siento lo mismo, la bronca la tengo ahora. Pero vos vas a hacer valer tu dinero. Muy bien. Dijiste, yo vengo a contar lo que me pasa. ¿Qué me hicieron a mí? ¿Qué te hicieron? Salgo de bañarme y mi padre estaba en la cama. Pará, pará. Sale, porque no, por si no escuchan. Sale de bañarse. Como estamos con las patas hoy. Sale de bañarse. Vos te habías hecho un baño, yo te vi preguntando y vos... Salís así. Te enjuagaste el pelo ese así. Toalla, toalla en la cabeza y toalla en el cuerpo. No, yo salí en bolas. Salís desnuda directo. ¿No te agarras frío? Salís de... ¿Y dónde te secás? ¿Adentro del baño? Adentro del baño, te secaste. ¿Usás una sola toalla? La... ¿Usas una toalla en especial? No. La misma, la misma. La misma de la cabeza. La misma de la cabeza, después te la pasás por la... Después la dejás ahí y vos vas a la casa, te lavas la mano y te pasaste la... ... por la cara. Sí, chicos, digamos la verdad. Yo no sabía que había toalla de... Me enteré hace muy poco. ¿Ustedes sabían eso? ¿A dónde? ¿Depende de dónde ponés? Es toalla de... Si la ponés para el... Si es toalla de manos, la ponés para la mano. La de Carulia. Yo no entiendo. Carulia, mi amiga. Richard, vos no la conocés. Parece que... Te lo cuento por si... Quería saber. Te cuento. Y ahora seguimos con tu... ¿Vos suponés estás desnuda? Estás desnuda ahí. Richard, parece que viste cuando la caban adentro, no sé. Y... Se pone... Le quedó todo el producto adentro y en un momento el producto así como entró, sale. Entonces para que no salga en cualquier momento, se mete una toalla, tipo como un canelón, en la... Y esa es la toalla de... Porque también la hacen el... Por eso también. No sé si Richard quería saber todo esto. Y ya... Muchísimo lo que le conté. Richard ya tiene un montón. Bueno, entonces, estabas desnuda saliendo del baño. ¿Te habías lavado la cabeza o solamente el cuerpo? ¿Por qué le pregunto esto? No, todo. No, yo a veces... Yo no me lavo la cabeza todos los días. ¿Vos te la vas a lavar la cabeza todos los días? Sí, me sigo. Yo sé que yo medio... ¿Te sigo? Ya sé que sos media sucia, me quiso decir. No, a veces no da... ¿Qué se...? ¿Ella se lava todos los días? No. ¿Cada cuánto te lavas la cabeza? Un día por medio. ¿Y en invierno? Preguntar a una persona que tiene el pelo llovido, llovido, eso es suciedad de una semana. ¿Sabés lo que hacen? Se ponen el shampoo acá. ¿Te hacen acá? Te lavas solamente la cabeza, que se te vaya el olor a la cabeza y ya está. Acá solo el flequillo. Si tenés flequillo, te lavas el flequillo. ¿Qué importa acá? Después te llegan a oler, se mueren acá. Una sobredome más fuerte que el paco. Esa cabeza. Bueno, saliste. Estabas desnuda. Sí. ¿Cómo? ¿Excita? Ah, ¿vos te bañas? ¿Qué, te bañaste? Perdóname, yo no. Ah, vos te bañaste. Ah, te higienizaste para el acto sexual. Te bañaste entera. Te bañaste entera. No sabía porque nosotros era un ritual todas las noches. La coda se ha ido. Ah, era el ritual. Era el ritual. Y... Esperá, era el ritual y vos sucias lo que te ensucien después. Pero vos, y mandás a la otra persona también a lavarse o no? Se bañaba antes. Se bañaba antes. ¿Salió del baño antes? Sí. Dentro de los bañantes. Sí. Ya salía, media cachonda, vos sabías lo que... Porque venías como ratoneando. Diciendo, ah, ah, ah. ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? Sí. Ahí te rasurás toda. Toda, toda. Sí. Y salgo y me estaba esperando el cuerpo. ¿El cuerpo? Creo que un muerto. Me estaba esperando el cuerpo. Y ahí me empecé a frotar. Veo el cuerpo y empecé a estar... Vos dijiste el cuerpo, perdóname. O tenías tan poco vínculo que te decís el cuerpo y es un pedazo de carne para vos. En un gaché. Sin sentimiento. Por eso era el cuerpo. Muy bien. Muy preciso. Qué hermoso que sos para mí. Un cuerpo. Pero está perfecto. Pero está perfecto. Entonces salió y vos te encontraste con el cuerpo. Con el cuerpo apuntándote a vos. O sea, vos salís del baño y ves el cuerpo así. ¿Eh? Arriba de la cama en cuatro. Pero... Yo, espera, espera, que voy a ir repitiendo por si la gente... Y vos dijiste, ¿qué es qué? ¡Oh! ¿Qué hago? Con el... Del cuerpo. ¿No? Repito porque la gente de arriba no escucha. El cuerpo estaba así. ¿Mirando? O como... ¿Quién no quiere la casa o cosa? Como diciendo... Estoy rezando. Estaba con los pollos. Cada vez peor. Pasamos de un cuerpo en un pollo ahora. El cuerpo así. Y vos cuando lo viste con el cuerpo ahí abierto. Te cagaste de risa. ¿Y él te dijo algo? Un beso negro, ¿qué hay ahí abierto?